¡Hola, hola! ¡Bendiciones familia! Aquí estoy friendo un pollito para comérmelo con un rico arroz blanco y abisuela guisada. ¡Bendiciones familia! Espero que se encuentren bien y la paz de sus hogares. Que hoy sea un día lleno de lindas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes. También aquí estoy haciendo unos molondrones porque al tesoro grande le encantan los molondrones. ¡Bien! Pues ahora, de otro rato voy y le hago unos molondrones, hago un poquito de pollo carito, guisado para los muchachos. Ustedes saben cómo es familia, hay que variar porque ahora con esta situación hay que saberse administrar, ¿sí o no? El que no se sabe administrar ahora mismo está quedando. ¡Miren la bichuela familia! ¡Miren! Esa bichuela está... ¡Wow! ¡Miren esta carrema de bichuela! Esa bichuelita tiene una carrema, ¿eh? ¡Wow! ¡Mmm! ¡Muy, muy rica esa bichuela! Aquí está el arroz blanco, ese arrocito quedó bien rico porque yo probé un chingo, una pichadita pequeña. Y con esa bichuela, ¡ay mamacita! Esa bichuela guisada con ese arroz y un poquito de molondrones guisados. Ahí tengo una repollada que la voy a preparar ahora. ¿Y qué le parece familia? ¿Quién quiere arroz con habichuelas y molondrones guisados? O en vez de molondrones, un poquito de pollo ahumado frito. ¡Oh! ¿Qué le parece mi almuerzo? Es humilde, pero con mucho, mucho amor. Ahora le echo un poquito más de agua porque estaba un poco seco. Le echo un poquito de rico completo que me encanta. Y un poquito de salsa. Ahora yo voy a esperar que esa salsa se disuelva un poquito. Y a comer molondrones. Ya están adquiriendo otra vida, ¿verdad familia? Ya los molondroncitos están cogiendo vida y color. Ya ustedes saben, esos molondrones están... Que se ve que van a quedar súper, súper ricos. Pero hay personas que no les gustan los vegetales. Dicen que si no comen carne, sienten que no han comido. Y ustedes saben cómo es, pero... Yo soy de las que cuando yo tengo hambre, yo lo que quiero es llenarme. Ustedes saben, familia. Bueno, familia, ahí está el arroz con la habichuela. La ensaladita me la como más con horita. Y los molondrones, pero me desesperé. Y saqué este poquito de arroz con habichuela. Y ese pedacito de pollo ahumado a la hamper, familia. Porque también se me mete un hambre que yo tengo que comer rápidamente. Bueno, familia, el hambre me atacó. ¡Wow! Pero esas habichuelas quedaron nítidas. Bueno, familia, hasta aquí este vlog de hoy. Espero que les guste. Y recuerden seguirse suscribiendo al canal, compartiendo los videos y activando la campanita. La familia, para mí es más un orgullo llevar estos videos a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece el menú? Ahí está el repollito. Ahí está el poquito de molondrones. Un mulo de pollo ahumado, barrito. Y esas ricas habichuelas. ¿Qué les parece el menú? Bueno, muchas bendiciones. Y ya ustedes saben, se les quiere de corazón. Pásenla bien, feliz resto del día y un fin de semana fabuloso.